Estas artistas del balón, que en su mayoría hacen parte de la categoría sub-19, son las próximas integrantes del equipo profesional de fútbol de salón Cali Juniors. En esta categoría de los cinco torneos realizados, el conjunto caleño ha logrado tres títulos y dos subtítulos. El más reciente fue el segundo lugar en Montenegro Quindío el año anterior. Estas niñas sub-19 igualmente traen su cuentico, es la base que tenemos nosotros desde Juegos Departamentales del año pasado, un trabajo que se viene haciendo con ellas, el título nos lo quitó Antioquia, que siempre somos grandes rivales, perdimos 1-0 con ellas. El grupo que en su mayoría está renovado le da paso a las nuevas figuras de la cancha que ya se perfilan con sus jugadas en el equipo profesional de mayores. La idea es esa, trabajar fuertemente en el aspecto físico que es uno de los fuertes de nosotros, compenetrar al deportista para poder ir a competencia y sacar grandes resultados fuera de su técnica. Y todos los aderezos que conlleva un deportista vamos en busca, trabajando fuertemente con el equipo de la profesional, o sea la selección Valle de Mayores, yo pienso que con ese jogueo más que deben de ir bien espeladitas para competir. El sexto torneo nacional de fútbol de salón sub-19 femenino se realizará del 3 al 9 de diciembre en Medellín. El sexto torneo nacional de fútbol de salón sub-19.